Vuelve al tiempo que dejó Tu memoria en mi canción Vivo en el límite El eco de tu voz Y te siento como algo imposible Recuerdo que Prometí volver Cada día cálido Se desliza para atar Tu recuerdo líquido Para abrazar a ti En los días como hoy Entre el mar y el corazón Vivo en el límite El eco de tu voz Y te siento como algo imposible Recuerdo que Prometí Y volver Cada día cálido Se desliza Para atraer Tu recuerdo líquido Que me abraza Para volver Cada día cálido Se desliza Para atraer Tu recuerdo líquido Para abrazar Para abrazar la piel El eco de tu voz El eco de tu voz